que es donde encuentran sentido, necesitan fortalecer esos vínculos entre creación e intérprete público, que están muy dadas en las músicas regionales. Y esta casa rota creo que está un poquito lejos, pero bueno, no quiero mediar en sus reflexiones y respuestas. Pero por otro lado, también tenemos un reto muy fuerte y significativo, o sea, muy importante para nuestro movimiento que está tratando de empujar hacia afuera, y es que nuestro repertorio de base nacional en ocasiones es visto con mucho agrado y con una sensibilidad muy fuerte. Yo creo que todos ustedes se dieron cuenta ayer en el concierto de la Nacudinamarca que los gringos y el belga y no sé qué estaban, era así con el bambuco y con el fandango, o sea, no, ¿qué es esto? Pero cuando pasan la frontera se pierde esa visión de vísera, de piel, de raíz, y se mira como unas dancitas que hacen los compositores colombianos. ¿Sí? Es una música folclórica. ¿Sí? ¿Ah? Pregúntale a Rubén. No, hay una valoración muy profunda de lo que hace la música, pero cuando ya vamos de tú a tú, ¿sí? Cuando ya vamos a comparar las obras de nivel sinfónico grande, pues el bambuquito que hace, o sea, ojo, que no estoy denigrando de lo que tenemos nosotros, sino que ya está, se está mirando, se mira como, sí, es exótico, ¿sí? Pero la música seria es esta, pangana. ¿Ya? Entonces, por eso pongo esos dos polos, son del mismo caso, del mismo punto, pero son dos entradas a las cuales nosotros, si tenemos una línea de interés creativo-compositivo, tenemos que apuntar. Contesten las preguntas. Yo le pongo una, un puntijo final. Creo que tenemos que avanzar en los dos campos. Tenemos que fortalecer nuestros repertorios sobre bases regionales, con la tradición, ¿sí? O sea, los géneros de donde partimos, los géneros fuertemente estructurados, sobre todo para las bandas en formación. También para niveles de alto desempeño, por supuesto, porque la música tradicional no necesariamente es fácil. Pero también tenemos el reto de avanzar parados, con firmeza, en este campo de músicas tradicionales, en producción de repertorios que nos lleven a cualquier escenario del mundo a dialogar con cualquier tradición. Muchas gracias. Aplausos Aplausos